Bueno, yo soy pintora y escultora, o sea, manejo, y mi inquietud me ha llevado a manejar todas las formas de expresión en el arte. Comencé desde muy pequeña, yo desde niña, a los 15 años hice mi primera muestra, y sinceramente lo que más me impulsa o lo que me llevó a meterme en el camino de las artes fue justamente algo que yo tenía adentro, que lo tenía que sacar hacia afuera, y a su vez a tratar de plasmar continuamente emociones y sentimientos. A veces son como pequeños instantes, diría yo, de situaciones reales mías, porque muchas veces en mi obra hay mucho autobiográfico, o de otras historias que escucho por ahí, que las voy haciendo, mi manera de llevarlas a algo concreto es a través de una pintura o de una escultura. Si bien yo trabajo mucho el tema del retrato, pero fundamentalmente me inspiro en el retrato femenino, y una de las razones fundamentales es que soy mujer, y es una de las formas de demostrar, o de capaz que tengo la capacidad de entender un poco más lo que es el sentimiento femenino, que es tan complejo, donde hay tantas emociones, la mujer es el ser completo, ya por el solo hecho de poder dar vida, nos está dando un montón de cosas y un montón de complejidades en cuanto a emociones y sentimientos. Y trato de volcarlo en mi pintura a través de un desarrollo que ya no importa tanto cuál es el rostro que está en mis pinturas, sino más que nada el instante que traté de alguna forma de llevar a cabo con un entorno de cosas que aparecen, casi yo diría que ni siquiera las provoco, yo cierro los ojos, me pongo a trabajar, y afloran imágenes, afloran recuerdos, afloran miedos, emociones, que a veces, ni yo me doy cuenta que las veo, otras veces aparecen como de una manera como hasta, yo diría mágica, pero por unidad, no digo que tenga magia lo que hago, sino que yo misma me sorprendo de que aparezcan situaciones especiales, la gente incluso a veces se encuentra en la pintura, vos mirá este castillo, sí, soy romántica, la mujer es romántica, de golpe hay un cuerpo que se está cayendo, bueno, lo plasmo, porque realmente una vez, cuántas veces nos sentimos que no podemos dar más o que damos más de lo que podemos realmente, ¿no? La mujer es entrega, la mujer es pasión y también es fragilidad, entonces todo ese conjunto de cosas es lo que yo visualizo, incluso en el caso de lo que estoy hace tiempo trabajando, o sea, estoy tratando de hacer homenajes a mujeres que para mí han no destacado, han tenido una vida dedicada al arte de alguna manera, actualmente estoy haciéndolo en el campo de la literatura uruguaya, con María Eugenia Bajarrey, la dice a Susana Soca, mujeres que han sufrido, han entregado su vida por el arte, porque el arte es una entrega total, yo que la viví desde muy chica, lo siento hasta como una devoción, una entrega continua, esto, el hacer en el arte no es algo que uno diga, bueno, dejo esto, me despego, me voy y me apuesto, no, es continuo, tú estás continuamente pensando en el arte, y ves imágenes, y yo digo que no se trata de mirar, el artista ve más allá, es un observador constante, de una realidad, que en mi caso es una realidad interior, que saco hacia afuera, ¿no?, de alguna manera. Mi pretensión con esto es justamente, una vez que yo desarrollo ese placentero rol que me tocó en la vida, de andar en el alma y buscar cosas, y plasmarlas, bien o mal, más allá del bien o que estén mal, es cuando en el otro se provoca una emoción, porque entonces ahí realmente la comunicación, o mi intención, se logra. O sea, ahí estoy como que cumplo el ciclo completo, yo ofrezco algo que encuentro, y alguien se emociona, bueno, eso ya es como pedir demasiado, de lo que tiene que ver con el campo del arte, ¿no? El arte es comunicación, y encima si uno puede provocar que en el otro, cualquier tipo, mínima emoción, el artista ya se siente totalmente afortunado, ¿no? Como decía, empecé desde muy joven, no todo mi camino en el arte fue sencillo, yo diría que al contrario, tenés muchísimas piedras, muchos obstáculos, pero vale tanto la pena, porque realmente te volcás plenamente y el tiempo ya no existe, ni tampoco existe un sentido concreto, no es en mi caso una expectativa de algo. La expectativa es sacar más cosas, encontrar mejores caminos, y seguir creciendo, y en lo posible, contemplando a los otros, tratando de ayudar. Eso es lo que creo que es lo fundamental, ¿no? Si no, me parece que no le veo mucho el sentido a que sea algo totalmente egoísta, de decir, bueno, me encanta pintar, me encanta la escultura, me encanta, sí, pero tiene que haber algo un poquito más allá que eso, y esa es mi búsqueda constante, ¿no? Una búsqueda que tampoco puedo decir que no me... Hay momentos en que los que sufro, en los que no todo es placentero, ¿no? O sea, la inspiración como tal, como uno la llama, más bien es una constancia en el trabajo, ¿no? O sea, sí hay inspiración que sale como toques mágicos. La inspiración la veo yo en algo que tú decís, ¿por qué un retrato impacta o no? Es por un toque mágico que yo no sé ni siquiera lo puedo explicar. Porque es una pincelada, es un rasgo, es algo muy especial, que es lo que le da al cuadro la forma y el brillo, es decir, que un espectador lo mire, le presta atención, ¿no? Empecé con mi primera exposición a los 15 años y soy muy constante en mi trabajo, dedico muchas horas, trabajo mármoles, trabajo bronces, trabajo, bueno, por supuesto, todas las áreas de la pintura, espátula, pincel, soy retratista de la forma convencional. Y puedo decir que en mi país me estoy dando la oportunidad de decir que puedo vivir del arte, cosa que es una cosa bastante difícil de poder pretender hoy por hoy, pero eso está basado en una constancia y en decir, me levanto de vuelta y sigo adelante, y aunque las piedras sean cada vez más grandes, no me importa, porque este es mi camino para lo que estoy en este mundo. Yo reconozco que tengo muchísimo para aprender por delante y creo que eso es fundamental, sentirse siempre que lo que hiciste hoy puede ser, es algo que corresponde a hoy y no es preciable, porque es una entrega honesta, que eso es lo fundamental, es un artista la honestidad, ¿no? La honestidad primero consigo mismo, o sea, y la honestidad con nosotros, porque no se trata de comercializar un trabajo acá, no creo que en el arte del comercio y el arte vayan muy de la mano, si bien uno puede vivir del del arte, pero hay que buscarse el espacio para decir, bueno, que crecer más, mejorar a cada instante con lo que, bueno, uno tiene la suerte de tener entre manos, ¿no? También en la escultura, también trabajo en esta figura humana, incluso la llevo al mármol, cosa que no es muy sencilla, porque en mármol creo que la escultura tiene la complejidad de los tiempos, del trabajo en sí, de lo que requiere cuanto técnica para llegar a una obra final. Te diré que no puedo indicar para qué lado tiro más, si desde chica sentir la necesidad de plasmar cosas en lo que venga, o sea, no creo que el soporte sea mi limitante, o la limitante, ¿no? Entonces he navegado por la escultura, por la pintura, por la cerámica, casi conjuntamente, y hasta el día de hoy me manejo de esa manera. Siempre tengo obras en mármol, en pesadas, obras en cerámica, ceras, bueno, pinturas de distintas líneas, como para ir yo, de acuerdo a mi estado anímico, que es fundamental, ir circulando por los distintos espacios, y bueno, trabajando con comodidad, ¿no? porque creo que en esto siempre tenés que mantener como la llama viva, ¿no? Que te atrape, y bueno, de todas maneras, en mí está, porque de otra manera, al revés, lo que me pone de mal humor es cuando no lo hago, ¿no? Esa es mi idea de mal humor. Por lo demás, creo que soy un ser feliz, ¿no? en cierto sentido. Y explicaba en relación a la piedra y al enfrentamiento que uno tiene que hacer con relación al mármol, es completamente diferente a otros trabajos escultóricos. En la piedra hay que estar con la cabeza muy abierta, porque es la piedra la que te da la idea. Tú sos como simplemente uno, un antífice de algo que se encuentra en el interior de esa piedra, y tenés que descubrirlo. Cuando moldeás una escultura, moldeás una figura, son cosas que dominan la situación. En el caso de la piedra, la piedra te determina la figura que encontrarás adentro. Entonces, es como un medio más especial el acercamiento hacia el mármol, ¿no? Y las dificultades que eso implica. Yo también en el mármol trabajo figura humana, y realmente es bastante difícil, porque allí no podés hacer agregados o no podés corregir ningún cincel de más. Se pierde, ¿no? Pero es muy regocijante para mí, creo que sin menos un trabajo que la parte de mármol me estoy comentando, de una exigencia física importante, me parece que como trabajo en sí o como proyección o como intención o como meta, es muy ambiciosa y una vez que está terminada da muchísimas satisfacciones. Uno está utilizando un alimento natural, una roca que de golpe pasa a tener una forma, de golpe pasa a tener una cara, una identidad, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. A ver, ¿qué te puedo decir? Bueno, yo como les decía, empecé desde muy joven, a los quince, bueno, empecé desde niña, en realidad, pero ya a los quince años es cuando empecé a poner en el público, mostrar al público lo que estaba haciendo en privado, vamos a decir, que eso es otro desafío más, ¿no? Y no fue nada fácil esa primera instancia, o más bien, creo que lo que no es fácil es mantener la constancia en algo cuando al principio no todo está resuelto o cuando no tenés, tú sos tu propio director de orquesta, vamos a decir, depende de ti, inclusivamente. el artista pasa mucho tiempo solo, entonces en realidad es como que él es su propio dueño de su tiempo, de su espacio y de cómo la vida va a ir desarrollándose, ¿no? Entonces, si bien hay muchos componentes como la suerte o los encuentros o la fortuna de esos encuentros milagrosos que no siempre se dan, pero sí yo recomiendo, incluso cuando yo daba clases de cerámica, que lo hice hasta hace un tiempo, es que esto es tan apasionante que el involucrarse en una actividad creativa, la creación es lo máximo, creo que involucrarse en algo creativo es muy recosigante, vale la pena, no importa qué se te presente adelante y creo que el hombre crea siempre, la vida cada día es una creación, que aunque no te expreses en pintura, no lo hagas en algo concreto, hay que tomar la vida como una filosofía de crear continuamente, creo que por ahí viene lo que puede ser un acercamiento a la felicidad aparte de las cosas maravillosas que nos rodean, pero creo que es importante la constancia de seguir adelante y se puede, siempre se puede, o sea, con herramientas, sin herramientas, con materiales, se puede ser creativo, de todas maneras, compré, yo no tenía muchos recursos en ese momento cuando me inicié y me las ingenié con lo que encontraba mano, o sea, y esa es la clave, querer, querer es poder. En relación a la cerámica, la cerámica me parece una de las actividades más fascinantes, trabajar con la arcilla creo que es, a mí al menos me da tanto placer, increíble, porque la arcilla que sale, bueno, primero por ser totalmente natural, parte de la tierra, estamos trabajando con un material que es afín a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el moldearla, el trabajarlo, el darle a hacer un hueco, sacar un jarro, no sirve, es un elemento utilitario, el cocinarla, lo que ocurre cuando la transformación de la cerámica, cuando la partimos desde amasado y todas las etapas hasta que la metés en el horno, después la sacás, le arregás los óxidos, los pigmentos, la metés, es todo un proceso tan mágico, cuando abrís el horno finalmente y te encontrás con que todos esos metales que no tenían más que eran polvos difíciles de aplicar sobre la arcilla que se nos empastaban, provocan unos colores azules, unos verdes con unos cobres, es absolutamente maravilloso. Creo que además yo lo he utilizado mucho en mis clases en la parte de ayuda terapéutica, me parece que es relajante, que ayuda muchísimo a calmar la mente y el espíritu y si bien creo que es muy difícil todavía que acá en el Uruguay se dé la importancia que tiene en realidad la cerámica, o sea, yo hago esculturas también en cerámica y me parece que son de la más linda porque tienen esa cierta hasta la marca digital, diría yo, algo muy personal del artista que lo domina hasta el último momento, ¿no? Aquí todavía no se le da cuenta mucho del trabajo enorme que lleva a tener una obra terminada en cerámica, ¿no? ¿Cuántas etapas hay? ¿Cuánto trabajo de mano de obra delicada y fina se requiere para tener un plato o para tener una escultura en cerámica? Pero pienso que es de los materiales uno de mis preferidos para trabajar ocupada en cerámica, de otros o Catalunya, ¿no? Gracias por ver el video.